Quiero escaparme con la vieja luna En el momento en que la noche muere Cuando se asoma la sonrisa blanca En la mañana de mi adversidad Quiero volver a revivir la noche Porque la vieja luna volverá Ella es quien sabe lo que es de mi amor Ella sabe si es que lo perdí Vieja luna en la noche Ella es quien sabe lo que es de mi amor Quiero volver a revivir la noche Ponte la vieja luna, ponte la bella ¿Quién sabe dónde está, mi amor? ¿Quién sabe dónde está, mi amor? Ella sabe quién es mío para ti Viene la lucha, que la noche va